La potranca Margarita a la granja hoy llegó Con su cola bien peinada y su piel brillando al sol Los caballos de reojo cuando la miran pasar Admirando su belleza no hace más que preguntar ¿Quién será la potranca Margarita? ¿Dónde va a pasear por el jardín? Ella es la potranca más bonita Y sin más ni más la siguiente tras todos juntos a pasear La potranca Margarita es hermosa como el sol Tiene largas las pestañas, se parece a una flor Los caballos de la granja cuando la miran pasar Se ponen colorados y vuelven a preguntar ¿Quién será la potranca Margarita? ¿Dónde va a pasear por el jardín? Ella es la potranca más bonita Y sin más ni más la siguiente tras todos juntos a pasear Y sin más ni más la siguiente tras todos juntos a pasear